Esta historia comienza hace muchos años. Durante las grandes glaciaciones en las que gran parte de Europa permanece helada, hace 10.000 años, la península ibérica goza de unas temperaturas que propician la supervivencia de un gran número de herbívoros salvajes que, con sus migraciones estacionales, aprovechan los pastos frescos de las montañas en época pereniega, retornando a los valles cálidos en los meses del frío. Domesticados en el neolítico, continuaron acompañando a los animales en sus viajes originando una red de rutas ganaderas que han perdurado a lo largo de la historia. Hay leyendas que hablan de las ovejas en tiempos de los Tartesios. 600 años antes de Cristo, los celtas vinieron con su ganadería mezclándose con la población indígena e iniciando el comercio de la lana. Actividades pastoriles que continúan con los romanos, 200 años antes de Cristo, y con los visigodos en cuyo fuero juzgo figura una trasumancia que a partir del siglo XII es regulada por el fuero local y más tarde por el honrado concejo de la Mesta, momento en que España ostenta el monopolio de la lana o vellón. Reconquista, nuevas tierras a colonizar, leyes y las vedas, dehesas, trigos, viñedos, huertos y prazos de siega para trasumantes y prohibición de usurpación, siembra o incorporación a su propiedad. Con el paso de los años, el triunfo de otros productos y la llegada de la máquina de vapor en el siglo XVIII propicia la intensificación de la agricultura con nuevas políticas agrarias y roturaciones que conlleva el ocaso de la agricultura y de las vías pecuarias disolviéndose la Mesta y surgiendo a lo largo de los años nuevas figuras administrativas y decretos a lo largo del siglo XX con resultados desiguales hasta la llegada de la España de las autonomías. Atrás quedaron fueros, el Consejo de la Mesta, leyes, vedas, odios, figuras administrativas, decretos con resultados desiguales y casi la desaparición de la trasumancia por el transporte del ganado en ferrocarril y por carretera. De no haber existido proyectos como el 2001 o la Red Natura 2000 que, entre otras medidas, impulsaron la protección legal de la Red de Cañadas acelerando la aprobación de la Vías Pecuarias en marzo de 1995. En los montes universales del sistema ibérico, un cordel une esta zona con el paraje Los Chorros situado a medio camino entre Tragacete y Huélamo en la provincia de Cuenca. Coronado el puerto del Cubillo, en un valle de pinos albares desperdigados en este territorio cuyos lindes pertenecen a Cuenca y a Teruel, encontramos la finca Baltablao de los herederos de Benito Mora, reses fravas emparentadas con el hierro de Santa Coloma. En verano, con destino a fiestas como las de San Mateo en Cuenca, es normal contemplar escenas como esta, la selección de vacas que deben reunir ciertos requisitos. Vacas que enmaromadas hacen correr a unos y otros durante los días de San Mateo con motivo del aniversario de la reconquista de la ciudad, Cuenca por Alfonso VIII en el año 1177. Terminada la fiesta, las vacas que no salieron a la calle son devueltas, retornando así a este valle sediento en el año 2009, esquilmado por falta de lluvias. En los primeros días de noviembre, acostumbradas como están a iniciar la marcha cuando llegan los primeros fríos, estas vacas piden, a su manera, el inicio de un viaje un tanto extraño que les llevará a tierras más cálidas. Ya no están mirando. Un viaje atípico porque desde hace unos años, esta ganadería se mueve solamente por tierras conquenses durante cuatro días. Descenderá desde la finca Baltablau, por un cordel paralelo a la cañada que los vaqueros denominan del Picazo, hasta una finca en tierra muerta, un parque natural salpicado de sabinas en el entorno del paisaje cárstico de las Torcas, que goza de un microclima especial. La mía es muy corta. Esto no la considero yo casi ni trasumancia. Bueno, trasladamos los animales sin salir de aquí de la sierra, hubo muchos problemas con aquello de la lengua azul hace cinco años y optamos por probar a quedarnos aquí en la sierra y evitar cierto tipo de problemas de esa clase y bueno, no nos fue mal y aquí vamos todavía aguantando. Donde no se pueden tener es arriba en Baltablau, pero aquí en cualquier sitio, nada más que bajan de la curva esa de las cargas que le llaman tan famosa, el barranco judío, ya cambiara temperatura. Si arriba me asegurara que no se nevaba, también me quedaría, o sea, me quedaría arriba. Las hemos aclimatado y las hemos hecho serranas. Antes estaban mezcladas entre andaluces y serranas y ahora las hemos hecho serranas del todo. Regresamos a los Montes Universales, un poco más allá del nacimiento del río Tajo. En un valle de sabinas rastreras, de bog, acebos y pinos albares que alimentan muérdanos, se encuentra ubicada la finca Valdecabriel, en donde pasta en verano la vacada brava de la familia Chico. Todo es un devenir. Finaliza el mes de noviembre y hoy el ganado nota algo raro en el ambiente ante el trasiego de vehículos, de caballos, de gente. Es el día señalado para iniciar la marcha. Está a punto de comenzar un viaje en el que a lo largo de unos 23 días cruzarán las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real hasta llegar a Vilches, en las estribaciones de Sierra Morena, al sureste de la Carolina, cerca del embalse de Guadalén, ya en la provincia de Jaén. Lo peor es la arrancada, lo peor es la arrancada, porque todo el mundo está un poquito nervioso y demás, pero bueno, eso va, al final luego se va pasando, conforme van pasando los días y para adelante, y todo se va organizando bien, sobre la marcha, cuando nos quedamos tranquilos, quedamos volvos, pues es como lo mejor. En estos dominios del recién nacido río Cabriel, los mansos inician un camino que saben de memoria. Los primeros metros, por el carril de acceso a la finca. Después, por campo abierto, dejando a ambos lados una vegetación de montaña que se cubre de nieve cuando llega el invierno. A lo largo del camino, gente experimentada como Santiago tiene ya un lugar reservado, pero el de todos los años, desde donde contemplará la marcha de la manada. Pues yo las voy a seguir hasta Huélamo, y a lo mejor mañana me meto por Tierra Muerte y todo eso también. Bueno, me encanta, estuve a punto de echar 100 vacas bravas, para mí. Tras humancia desde los montes universales, con 500 vacas bravas, conducidas por 7 vaqueros que se reducirán a 5 a medida que vayan pasando los días, si es que todo va bien, y no hay que dedicar medios humanos a buscar reses extraviadas. Un trabajo que para Matías, contratado para esta ocasión, no está muy bien pagado. Que pagado bien pagado no está, pues se echa muchas horas, pero bueno, lo que pasa es que esto es gusta y queremos criar con animales, pues es cierto. Lo peor, pues para arriba la noche, para abajo pues el tiempo, el clima, si se le ha nevado, algo de eso, eso es lo que más echa de bueno, pues el tiempo que está sin poder dormir en una cama en condiciones, y la familia en sí, pero que, yo que sé, todo tiene su riesgo y su emoción. La velocidad del viaje será proporcional al pasto que encontremos por el camino. En esta ocasión, a finales de noviembre y la prolongada sequía, hace que las vacas no se detengan en vallejos como este, y continúen por un camino que les lleva al barranco del judío en el puerto del cubillo, la barrera natural entre Castilla y Aragón. Desde el vallejo anterior a la base de este barranco, prácticamente en los chorros, las vacas, los animales, tienen que salvar un desnivel de unos 400 metros representado por este barranco del judío, una rampa de vértigo que pone a prueba a vacas, caballos y vaqueros. Uy, hoy! Como hay! Música Amén. Las vacas llegan a la herrería de los Chorros, un paraje en el que coincide con la cañada real de Rodrigo Ardad, procedente de Peralejos de las Truchias, que más tarde adoptará el nombre de los serranos, cañada real conquense, del centro, o cañada real de Andalucía por la que transitan indistintamente rebaños de ovejas y ganado o vino de carne, una ruta que atraviesa las provincias de Cuenca y Ciudad Real y que discurre, como vemos, al oeste de la del Picazo, la de Reses Bravas que, como hemos dicho, lo hace siguiendo en sus primeras etapas la cañada de los Chorros, o vereda del Picazo, por Huélamo, Beamud, a Cañada del Hoyo y a Monteagudo de las Salinas, en donde cruzan la carretera en el descansadero existente pasado el puerto de la Tordiga. Aquí, en este refugio, a la luz de la lumbre, encontramos de nuevo a Luis y a Gerardo el Mayoral, que lleva haciendo la vereda 29 años. Pues porque le gusta a uno y pasa con los vacos bravos como con el tabaco, me quitaría, pero no puedo. Es una cosa que engancha y dan ratos muy malos, pero luego también tiene otras cosas, así que todo está en que le guste a uno lo que lleva por tanto. Ninguno, ninguno, diferencia de ninguno, el trabajo es el mismo. El ganado bravo en la vereda, pues, normalmente, hombre, da problemas, pero el ganado manso también, porque yo sé ahora mismo de Andrés que hay por ahí, veces que han salido, le ha faltado una vaca, han tenido que buscarla lo mismo que nosotros, se le ha podido morir un animal, en fin, que un accidente de un coche, que suele ocurrir. Hasta ahora, por aquí hay muchas zonas que están sembradas enteras, pero es lo que tienen que hacer, que yo no sé a Andrés siendo transhumante cómo les prohíbe a los ganaderos, o sea, a los agricultores sembradas. Si tenía que estar sembrada, pero entera, y cuanto mejor siembra, mejor. ¿A ti las vacas comerían? ¿Por qué? De la otra forma, si no está sembrada, no comen. Yo en esas manchas, cuando paso, queda el carril de un trastor. Hay sitios que no hay más que el carril. Entonces tiene 75 metros. Cojo 40 o 50, la vaca inflar de comeño y le dejo a él. ¿Por qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y luego llega que deslindar, que deslindar. Ahí hay un trozo, antes de llegar a picazo, deslindado, y no han sembrado. Si eso durara tres o cuatro días, tienes que traerle un camión de alfalfa a la vaca, porque eso no es más que un pateadero de oejas. Y luego los transhumantes se quejan de que siembra. Pues si es lo que tienen que hacer, hombre, aún tenían que sembrar más. No, yo siempre he dicho que el mejor cubierto es la navaja. La cuchara, que se quede en casa, que... Yo no opino lo mismo. ¿Eh? Pues que ahora uno... Yo no opino lo mismo. Una comidita caliente, por lo menos por la noche, viene bien. Entonces, la cuchara, la cuchara hay que emplearla de vez en cuando. Ya, pues el asteriz, emplearla. Y anoche la empleamos. Anoche no se hizo el mayoral un... Sí, pero tengo que hacersele yo. Si no, no se lo hace. Y luego tanto que le gusta la cuchara, y el que no le gusta tiene que hacersele a ellos. ¿Qué hiciste anoche? Unas patatas con costillas de marano. Creo que era de todas las que sobró que llegaron a los perros. El río, el del picazo a veces ha ido un poco fuerte. Otro que hay en el castillo, Montizón, ha habido veces que también ha ido fuerte, pero vamos. Yo un año las heché en el picazo, que el día de hoy me trajo el puente. Y eché los güeyes a ver cómo iba el nivel del agua y quise volverlo ya no pude. Y al otro lado, un terraplén, pues el tío se ha llenado. Y allí salió todo. Se las llevaba el río para abajo, hacia alguna uva y luego el contacorriente. Salieron todas. Allí no... Un vaco nada muy bien. Uno de los últimos obstáculos que quedan en el viaje hasta Vilches lo encuentran aquí, en el picazo, un núcleo de población de la provincia de Cuenca, a orillas del río de la jucar. La manada, a través de este puente, cruza la carretera en busca de aguas que sacen la ser. En este camino, en este punto en el que deben cruzar el río, la cañada real de los chorros o la del picazo. Se convierte ahora en cañada real de Andalucía. Muchas veces, pero yo también la he dejado. ¡No! Que tu sepas no tiene nombre. ¿Qué nombre tiene la vereda esta, muchacho? La vereda del picazo. La del picazo. Según los parajes, pues los chorros, el picazo, el cerro La Perra, la lobera, pues cada paraje tiene su nombre. Pero esta es la vereda siempre, la vereda del picazo. Y la otra por donde van los otros de Guadalajara y ha ido como siempre, la vereda del centro. No, es vino, es vino. No son de carne. Aquí, junto al río, al tiempo que la gente contempla el espectáculo de la llegada de las vacas, no es difícil que alguien como Adolfo Collado recuerde otros tiempos. Antes cruzaban los toros por el puente. Había un puente de madera que estaba malísimo y todo lo que se metía, una mano, una pata, se volvían, se hacía. Había bastantes fiestas con los toros y aquí se juntaba mucho personal con los toros. Mucha gente tenía el día echado ya cuando venían los toros. Vías pecuarias que aún llamamos cañadas reales, cordeles o veredas. Caminos que a lo largo de los siglos han contribuido a difundir artes y tradiciones populares, a transmitir y compartir una cultura popular al tiempo que estrechaba lazos. Yo soy andaluza, la transhumancia. Andrés se fue a tierras cálidas y nos conocimos y llevamos ahora mismo casados 25 años y conociéndolas es 27. Sí, sí, hay además en el pueblo hay muchas, hay varios matrimonios también que son de Vilches, casados también con gente de aquí de Guadalavillat. Hay muchas veces y decimos que nos ponemos los andaluces de pie y nos apoderamos del pueblo. Sí, 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 así funciona. Cuando empezaba el colegio nosotros nos teníamos que bajar, yo con mis chicos, cogía mi coche, mis chicos y nos bajábamos al colegio. Y después, pues un mes, mes y medio después o casi dos meses, bajaba Andrés. La desaparición de la transhumancia supondría graves impactos para los ecosistemas ibéricos y de ahí el reto de diseñar nuevos modelos de desarrollo compatibles con la utilización de las vías pecuarias, conservando la biodiversidad y manteniendo esos corredores ecológicos entre lugares de interés. Uno de los problemas que estamos viendo, y bueno eso en principio ya lo sabíamos porque ha sido así el deslinde y la cartografía lo muestra así, es que a pesar de que el sistema completo es una cañada real conquense, la realidad es que hay grandes tramos donde no es cañada real sino que es cordel, que es el siguiente tamaño más pequeño o incluso vereda. Hay zonas en las que el deslinde, es decir, la distancia real entre los mojones no llega ni a 20 metros, por decir mucho. O sea que a pesar de ser considerada una cañada real, viva, con uso bastante importante, la más larga que se sigue haciendo a pie en la península ibérica hoy en día y que está deslindada por la ley, a pesar de eso no es cañada real en muchos sitios. No solo el desplazamiento de aves e insectos facilita el transporte de semillas. La transhumancia permite igualmente trasladar semillas de unos lugares a otros y abonar el terreno para mantener la biodiversidad del territorio. Mantener vías por las que transitan especies salvajes alejadas de los peligros del tráfico rodado. Caminos que generan biomasa. Suelos convertidos en sumideros que permitan absorber el carbono de la atmósfera frenando el cambio climático. Objetivos que solo dependen del pastoreo itinerante y del desplazamiento de razas alejadas de políticas agrarias intensivas tan ligadas a campañas cercanas a los productos compuestos y químicos cuyos resultados están asociados a los problemas tan evidentes como las vacas locas, la fiebre aftosa o la gripe porcina comprometiendo así la seguridad alimentaria a nivel mundial. A una orden de Gerardo, el mayoral, los mansos se ponen en movimiento cruzando el río por el mismo punto que lo hicieran el pasado año. Es el vado del río Júcar por el picazo. Tarea fácil esté ello porque las aguas vienen bajas y no habrá que poner caballos que hagan de dique. Música Desde aquí pasarán a la provincia de Albacete en dirección a La Roda, El Bonillo y ya en la de Ciudad Real, por Villanueva de la Fuente y Villamanrique a Las Tabernillas que es el punto en el que de nuevo se encuentran con la Cañada Real Conquense, de Los Serranos o de Rodriguardaz. Un lugar bastante apropiado para pasar la noche. Música 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 Sí, sí, claro, cabrón. Cuando no cambies esto, o hay menos ganadería, la ganadería que eran picados, porque es que no da para todas esas cosas, para camiones, para... Y esto es la única manera de ahorrar dinero. Y a la oveja, como a la vaca, no le escatimes el dinero por el morro. Que te engañas tú. Te engañas, exactamente. Hay que escatimar el dinero en transportes, en cosas de esas, en... Pero, pero lo que te... porque ella le caiga por el morro no es el que estime. Y al final te engañas tú. Sí, sí, te engañas, te engañas. No le engañas a ella, ¿no? A la oveja no hay que la engañe. A la oveja es muy lista, es muy lista. La mañana nos sorprende con una buena escarcha. Y un asunto común que concierne a todo ganadero que haga trasumancia. Y es que el viaje, la faena, el trabajo en sí, hay que hacerlo en familia. Sí, además, es que no encuentras a nadie capaz de asumir estar 20 días en el campo y hacer un camino tan largo de tantos días. Y si encuentras a alguien, no te sirve. No te sirve porque es duro y la gente se viene abajo. Y no, de no ser en familia, gente que le duela que lo haga por vocación. No, si no es por vocación esto no, no se puede hacer. No puede hacer porque a lo mejor buscas a una persona y a los tres días ha cansado y ya no te responde, no te cumple en el trabajo. Yo no lo sé porque no lo pago. Lo hacemos entre familia, mi familia y eso. Y lo malo es, el problema es que buscas a una persona y no te da resultado. Te echas un cargo más. Porque como es duro, la gente se viene abajo, no sirve. Un cargo no, pero de lo grande. Un cargo más. Pero de lo grande. Ya empezamos la jornada. Ya hemos empezado la primera faena a echarle la lumbre. Y ahora echarles a los caballos y echar nosotros merienda también. Sea ganadería brava o no, cada día hay que echar de comer a los animales y darse prisa si queremos aprovechar bien la nueva jornada. Por jarales, encinares, riachuelos de aguas negras debido a las pizarras y buenos pastos. Las vacas se van adaptando a un terreno que será similar al de la finca en la que pasarán todo el invierno en unas condiciones ambientales que recuerdan las de finales de primavera e inicios del verano en las sierras altas de la provincia de Cuenca o en las de Teruén. En eso consiste todo. Ese es el secreto a voces de la transhumanidad. Reducir el año a tres estaciones que, por climatología, se quedan en dos. Primavera en las tierras del sur, cuando el tiempo es invernal. Primavera más cálida en la alta montaña, cuando es verano. Y el otoño. La estación elegida para realizar el viaje de ida, como el final de la primavera marca el regreso, en este caso, de la ganadería brava de la familia Chico. Estamos en la herrería de los Chorros, casi casi donde empezamos. Aquí, tras contar el ganado, se iniciará una marcha, la última, hasta la finca Valdecabriel, en la que las vacas, otra vez, tendrán que salvar los 400 metros de desnivel del barranco del judío. La barrera natural entre Castilla y Aragón. Una dificultad que, para todos, para vacas, los terneros nacidos en este tiempo, caballos y vaqueros, será especial por culpa de una tormenta primaveral. Este, que a duras penas escala el barranco del judío, y otros ganados tosumantes, son fundamentales para la biodiversidad. Para proteger el medio ambiente. Para convertir las veredas en corredores ecológicos. Para generar biomasa consumida por el ganado como alimento. Para conservar culturas tradicionales. Por el barranco del judío, tremendo. Espectacular. Para convertir las veredas en corredores. Sí, también. Y cuando pillan venera, cuando es la venera.